Creo que para estas fechas ya todos han visto el trailer de uno de los próximos juegos que darán que hablar, y no, no es Assassin's Creed, aunque yo sí lo espero. Me refiero a Unrecord, un juego que ha saltado a la fama por tener gráficos demasiado realistas, tan realistas que parecieran grabaciones de policías. Yo al principio dudé mucho, pero uno de los creadores ha indicado y ha mostrado que es un juego 100% genuino. A raíz de esto, me puse a pensar qué herramientas tenemos a disposición para hacer experiencias realistas, y lo primero que se me vino a la mente fue Luma AI y su tecnología NERV. Por eso, en este video hablaremos de Luma y cómo integrar tus proyectos en Unreal Engine. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Unrecord promete ser una gran experiencia. Ya tan solo probar la dinámica realista es un punto muy relevante. En una de las entrevistas que los creadores han dado en los medios, revelaron que el entorno no es simplemente un entorno real escaneado, está hecho a mano usando Megascam, activos de la tienda y activos a medida, lo cual le da un mayor mérito. Desde hace unos años ya se está utilizando fotogrametría dentro de los juegos. De esta manera se ha ido creando experiencias cada vez más realistas. Ahora con la tecnología NERV, cada vez más compleja y rápida, nos podrá permitir crear escenarios pegados a la realidad. Por eso, saber que Luma AI ahora tiene un plugin para Unreal Engine nos permitirá evolucionar nuestros proyectos. ¿Te imaginas crear juegos más realistas e inclusive crear apps de regla aumentada o también quizá de realidad virtual con este nivel de perfección? Sí, pues ese será el futuro. Ahora mismo te voy a explicar todo el proceso. Vamos directamente hacia Luma AI. Si aún no conoces lo que hace Luma, te dejo un video súper completo que te permitirá entender todo. En estos momentos vamos a subir un video. El proceso será sencillo. Para generar tu primer NERV con Luma AI, no es necesario elementos o computadoras costosas. Todo lo haremos desde la app o como en este caso en específico, a través de la web. Aquí subiremos el video. Eso sí, trata que sea un buen video con un recorrido completo donde puedas captar la mejor información visual posible. Este video lo grabé con mi Insta360. Esos son los bosques de eucalipto en Cusco. Este video lo transformé en formato normal para un mejor control. Ya en Luma, simplemente subo el video y esperamos. Esto nos tomará bastante tiempo. Revisa de vez en cuando el estado de tu NERV. Y aquí lo tenemos. La experiencia se ve genial. Ahora tenemos un recuerdo 3D de Cusco. Además, esto lo podemos usar para juegos o escenarios digitales. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Trabajaremos con Unreal Engine. Al momento de descargar el resultado, nos darán varias opciones, entre ellas Unreal Engine. Hacemos clic en los botones de Plugin y de Luma Fill File. Cuando presionamos Plugin, nos llevará hacia otra web, donde nos darán las instrucciones de trabajo. Aquí vamos a descargar el Starter Project. Una vez teniendo todo listo, vamos a abrir el archivo Unreal. Y esto puede tomar tiempo, dependiendo de tu hardware. En mi caso, Unreal Engine siempre suele demorarse mucho más en la primera carga, así que paciencia. Al abrir el archivo, veremos el proyecto listo para ser usado. E inclusive, nos recibirán con un mensaje de bienvenida, donde nos indican las instrucciones. Por ejemplo, los archivos Dynamic podrán reaccionar a la luz y a la sombra. Crop, tendremos el objeto extraído de la captura. Revisa cuál te conviene para trabajar. Para importar nuestro archivo, tenemos que entrar a Content Drawer y luego arrastrarlo allí. Esperemos que carguen los shaders. Abrimos nuevamente Content Drawer y veremos nuestros archivos listos para ser usados. Por ejemplo, arrastramos este, y veremos toda la información del Nerf. Aquí podemos navegar en la escena. Poco a poco irás manejando mejor el entorno. En el caso del Bosque de Eucalipto, puedo recorrerlo, pasear en él, moverme por el entorno como si fuera un sueño. Es como tener una escena onírica. Pero claro, no es la mejor representación de la realidad. Podemos probar con otros archivos Nerf que he trabajado y verás cambios muy relevantes. Acá vemos cómo podemos extraer un objeto del mismo Nerf. Esta es una estatua del Principito en un parque de Lima. De esta manera tendrías un resultado parecido a la fotogrametría. Experimenta, prueba y sobre todo diviértete. Por cierto, en UnRecord mencionaron la plataforma Megascam. Y esta es una biblioteca gigante donde podemos exportar objetos y materiales 3D dentro de nuestras experiencias de Unreal Engine. Si aún no lo conocías, te invito a que revises todo su contenido. ¿Consideras que el Nerf dentro de Unreal Engine será el paso necesario para aumentar el realismo? Quiero saber tu comentario, así que escríbeme. Y por supuesto, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. ¡Bye! ¡Suscríbete!